Tu eres lo más lindo de mi vida Aunque yo no te lo diga Aunque yo no te lo diga Si tú no estás, yo no tengo alegría No te extraño de noche, no te extraño de linda Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te lo diga Tú eres como el sol de la mañana Entra por libertad Entra por libertad Tú eres de mi vida la alegría Eres sueño en la noche Eres luz de mis días Tengo el corazón Contento el corazón Contento lleno de alegría Tengo el corazón Contento desde aquel momento en que llegaste Y doy gracias a ti Y le pido a Dios Que no me falte así No Quisiera que sea Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te lo diga Cuando te cuernos Justo Quisiera que sea ¿No? Quisiera que sea